Bueno, yo, mi análisis es que tuvimos la desgracia de que, además de sufrir un atentado el 11 de marzo, se votara el 14. Y también a esa desgracia hay que añadir que no fue ETA. Si hubiera sido ETA, pues a lo mejor no hubiéramos pasado por el calvario que hemos tenido que pasar, ¿no? Calvario que ha ido siempre muy unido a que no ha sido ETA, ¿no? Esa sensación que desde los primeros momentos tendría que haber sido que se cae con las primeras detenciones. El día 13 nos ha costado, bueno, esa teoría de la conspiración ha hecho muchísimo, ha añadido muchísimo más dolor al personal, ¿no? Entonces cuando tú te niegas a aceptar determinadas, bueno, cuestiones, primero porque están en el sumario, segundo porque no te las crees y tercero porque las evidencias eran claras, pues a pesar de eso hemos tenido que soportar a tres etarras riéndose de las víctimas en el juicio y cosas de esas, ¿no? Hemos tenido que sufrir que el lazo de unión entre ETA y los yihadistas fuera el ácido bórico, que probablemente los dos lo que tenían eran cucarachas, uno en la celda y otro en su casa. Hemos tenido que sufrir demasiado, hemos tenido que ver que la acusación popular pide la libre absolución de todos los imputados, o sea, o que se solicita en un día determinado del juicio la exhumación de cadáveres para saber que había estallado en los trenes. No sé, no sé, ha sido una violencia gratuita contra nosotros que no nos ha permitido, yo creo, que elaborar en serenidad ni nuestro duelo, ni nuestro dolor. Hemos estado un poco como a la defensiva permanente, como todos los días sufríamos un nuevo ataque, ¿no? Sí, es verdad que hay gente que se ha cebado con nosotros. En algún momento durante estos cinco años, sinceramente, usted a sí misma se ha dicho, ojalá hubiera sido ETA. Sí, hoy se lo digo aquí sin ningún tipo de pudor, porque no hubiéramos pasado por todo lo que hemos pasado. El resultado sería el mismo. Asesinos son. Hubiéramos tenido 191 asesinados, 2.000 y pico heridos, pero desde luego no nos hubieran hecho pasar el calvario que nos han hecho pasar. Acusándonos de algo de lo que nunca fuimos culpables. Nunca fuimos ni bandera de derrota de unos, ni bandera de triunfo de los otros. Entre otras cosas, porque los nuestros no votaron. Y hoy se habla mucho de ese triste cuarto aniversario del 11M, porque a algunos se retrataron de cuerpo entero, entre otros el alcalde de Madrid. Pues para rematar lo que nos cuenta Libertad Digital. Manjón se ausenta de los homenajes a las víctimas, pero vuelve a remeter contra el Partido Popular. Vuelve a culpar de la matanza al gobierno de Aznar. Dice que las Azores. Lo de siempre. Bueno, pues nada, muy bien. Esto será aplaudido. Yo creo que le hará alguna visita Gallardón para darle ánimos. La señora Manjón. Ah, encima ya no te dejan dudar, pero vamos a ver, Manjón, ¿quién ha sido? Es que lo de esta mujer ya, se inventaron a esta mujer para que hiciera el trabajo que tenía que hacer. Que es montar un gran número sentimental para al final, ¿qué? Al final hemos tenido una basura de instrucción y una basura de sentencia. No se ha averiguado nada. Dice que está probado que ha sido la foto de las Azores, pero esta mujer no está bien de la cabeza si es que lo ha estado alguna vez. Pero vamos a ver, ¿pero cómo que la foto de las Azores? No sabe ni dónde tiene la mano derecha. La izquierda siempre lo ha sabido. Pero vamos a ver, ¿qué es más importante en última instancia? Saber la verdad o seguir mintiendo bajo unas consignas políticas. Pero en vez de buscar, que parece que es lo normal en la persona que ha perdido a un ser querido, a los verdaderos responsables de la muerte de ese hijo, parece que su mayor interés es que al final acaben sentando a Aznar en un banquillo, que de hecho era lo que decía antes de que muriera sus hijos, su hijo en los tristísimos atentados del 11-M. Y lo más grave no solo es eso, es que la señora Manjón o está muy trastornada y no se ha enterado de lo que dice la sentencia o miente que sería peor. ¿Qué ha pasado en este país como para que alguna corriente informativa, política, llámele como quiera, porque había de todo en todo eso, en esa trama también, en el fomento de la trama de la conspiración, haya convertido a las víctimas y a los familiares, por supuesto, de las víctimas, casi como en verdugos? Es incomprensible, es incomprensible que en este país hayamos pasado a ser víctimas de segunda, hayamos podido ser insultados, menospreciados, a pesar de que hay un código penal, y que hayamos puesto querellas criminales, yo en concreto, bueno, menos mal a que se nos ha estado siempre alineando en una determinada línea, porque los fiscales del fiscal general para abajo, que son nombrados por el gobierno, todas y cada una de las querellas que ha ido interponiendo por menosprecio, por insultos, por amenazas, han sido informadas negativamente, con lo cual, claro, el juez ya ni las ha admitido a trámite. Yo a veces me he preguntado si se necesita ser político, porque, claro, le ha ganado el alcalde de Madrid, le ha ganado el señor Carlos Rovira, le ha ganado el señor Ibarreche, creías en el mismo sentido, incluso don Carlos Faldo, el juez de aquí de Barcelona, que ya no está entre nosotros, pero también la ganó, sus hijos y su mujer, ¿no? Por derecho al honor. Yo, sin embargo, ni siquiera he sido admitido a trámite, por eso digo que... ¿Se refiere usted a las querellas contra Jiménez Losantos? Sí, contra Jiménez Losantos, contra César Vidal y contra la cadena COPE. Por insulto y menosprecio a una víctima de terrorismo, que está tipificado como delito en el Código Penal. ¿Cuántas ha interpuesto usted de denuncias? Dos, tres. ¿Y ninguna de ellas ha sido aceptada a trámite? Ninguna ha sido admitida a trámite. Pero la sensación que he tenido en algunos momentos era la que ellos mismos me han transmitido, muchas veces por mail, muchas veces por teléfono, siempre, desde el anonimato, que mi hijo estaba bien muerto por ser yo roja, ¿no? Esa sensación es muy dolorosa. ¿Cuántos mails, cuántas llamadas ha recibido usted anónimas diciéndole esto? Hay un dossier. Hay un dossier en la asociación. Y en la Dirección General de la Policía. Un dossier, ¿eh? Completo. Y el hecho de que eso haya sido fomentado desde una cadena radiofónica, el accionista principal de la cual sea, la conferencia episcopal, ¿a usted qué le dice? No me dice nada. Me dice que se puede trabajar donde sea, pero la dignidad de una persona está por encima de quien te pague. Entonces, pues, yo creo que no hay dignidad en la cadena, ni en quien a ellos les paga. Porque deberían ya haber marcado las pautas de hasta donde se puede y no se puede llegar. No lo voy a seguir consintiendo, voy a seguir poniendo crellas, voy a seguir poniendo lo que haga falta. Pero me parece indigno el trato que se nos ha estado dando. Se ha estado dando en mi persona, pero en mi persona a todos los representados. Es decir, que no lo siento como algo personal. Y además así me lo hacen ver cada vez que lo digo, ¿no? Pero me parece indigno, sobre todo porque se presuponen otros valores. ¿Cómo se vive eso de, a pesar del dolor personal, del insulto público, tener que ir escoltada por la calle? Bueno, mal, muy mal, muy mal. Se deja de tener vida propia, se deja de tener vida personal. Sin estar amenazada por ninguna banda terrorista, pues empiezas a tener una serie de hábitos y a perder otros. Mal. Porque a usted la escolta se la han puesto por una cuestión de seguridad, por las amenazas que ha recibido de personas individualmente, de algunos grupos de ultraderecha y especialmente por los insultos que usted decía ahora que forman parte de ese amplísimo dossier, ¿no? Bueno, yo fui llamada a la Dirección General de la Policía porque yo no hice nada. Quiero decir que yo fui llamada por la Dirección General de la Policía porque lo que nunca hubiera aceptado era haberla tenido por delegación de gobierno. Porque ya entonces sí que es que... Eso. Y si nos toca de juez instructor Garzón, ya entonces no hubiéramos podido ni seguir caminando, ¿no? Bueno, entonces es de la Dirección General de la Policía de quien parte la iniciativa. Y la iniciativa me imagino que parte porque tienen realidades... Claros indicios de que alguien podría atentar contra usted. Las dianas no se pintan gratuitamente. ¿Y usted se seguirá preguntando qué ha hecho usted para merecer eso? Pues sí. Casi todos los días. Salvo no tener un hijo de 20 años. Todos los días me pregunto que qué hemos hecho nosotros para este maltrato continuado, ¿no? Gracias.